Para todas las buenas semanas Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito Vamos, 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 vamos Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas, caramba van de cuatro en cuatro Con un caso y un malamato, vamos a casarlas Con un caso y un malamato, vamos a casarlas Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Para hacer mal, vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Flood! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Echerry! ¡Aらllé a Miró vos! ¡Ta Andrés! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y ya las llevo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venigros! Señor Emi Sacará ¡Siga luego, señor Wright! ¡Regresamos pronto, regresamos mañana! Yo regreso con las 30 que te llevo ahí ¡Abrecha, brecha! Porque yo y me la ven de con él ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y con este tema vamos a hacer todos ¡Un tremendo! ¡Un tremendo! ¡Escándalo! ¡Chicas! ¡Las quiero ir a todas! ¡Jole, jole, jole, jole! ¡Por comer!